En el local del patio de comidas del Shopping Sun y de Ciudad del Este se llevó a cabo la noche de campeones. Selección paranaense que conquistó este fin de semana el primer título del campeonato nacional de Fuxal FIFA de la categoría Sud-11. Y en la categoría Sud-13 fueron los subcampeones. El certamen se desarrolló en el Club Petirosi de la Ciudad de Encarnación. La misma fue organizada por la Federación Encarnacena de Fuxal FIFA, donde participaron las selecciones de Encarnación Tomatí, Villa Halles, Paranaense, Franco, Pedro Juan Caballero, Santa Rita y San Lorenzo. En la categoría Sud-11, paranaense venció en la final al seleccionado de Villa Halles por cuatro tantos a uno, conquistando de esta manera el primer título nacional. Los atletas campeones de la verdulaga fueron los chicos Tobías Cañete, Daniel Martínez, Juan Fleitas, Isaías Ramírez, Mateo Benítez, Josías Sanabria, Sergio Ledesma, Jonathan Gómez, Kevin Coronel y Amado Molinas. En cuanto a la categoría Sud-13, los subcampeones, paranaense se instaló en la gran final quedando con el subcampeonato, donde disputó ante el seleccionado de San Lorenzo quien ganó 3-2 y alzándose de esta manera con el título del vicecampeón del torneo nacional. El plantel estuvo compuesto por Sebastián Martínez, Sebastián Barreto, Roque Brites, Mateo Fernández, Alan Montanía, Armando Brites, Marcelo González, Tobías López, Nicolás Castellano y Fabián Leiva. Los entrenadores campeones de este operativo de la selección paranaense de Foxal FIFA fue el licenciado Hermes Brites que comandó el operativo de la selección paranaense, junto a los directores técnicos, el licenciado Richard Javier Gamarra, el licenciado Ronald Brites, el fisioterapeuta de la Esmeralda, el señor Alfonso López. La jornada inició con las palabras de circunstancia a cargo de la Comisión de Padres de la Selección Paranaense. Cada uno de los niños de ustedes son piezas fundamentales. Un campeón nunca se rinde, vendrán obstáculos, pero un campeón jamás se rinde. Y yo creo que la familia que estamos hoy presente van a decir que sí, porque tienen hijos varones y también hay niñas que les gusta el deporte. Y esto lo dicen los hijos de ustedes, mi vida, el fútbol, mi corazón, un balón, mi casa, una cancha y mi objetivo es gritar un gol. ¿Quién en su casa las paredes no están todas sucias por los balones? Te va a encontrar otra pelota en tu casa, pelota aquí, pelota allá, uniforme aquí. Y tenemos este privilegio. Y si podemos acompañarlo, mejor. Y si podemos disfrutar con ellos, mejor. Y vuelvo a repetir, mi vida, el fútbol, mi corazón, un balón, mi casa, una cancha y mi objetivo es gritar un gol. Y hemos gritado gol en esta ocasión. Buenas noches, queridos guerreros. Realmente, muy agradecido con cada una de las familias que acompañaron a sus hijos en ese campeonato. No es fácil. Hemos pasado dificultades. Sabemos que el deporte en sí, ahí, recibimos muy poco apoyo. Pero gracias a cada uno, a cada familia, a cada padre de jugadores que dijeron sí, para que seamos partícipes de ese campeonato. Y llegar a la final era muy meritorio. Les cuento. En primer lugar, para escoger a los guerreros que iban a defender a la selección. ¿Por qué a juzlarnos y por qué no a juzlarnos? Pero lastimosamente, diría que ese 12 jugadores no podíamos hacer otras cosas. Y ustedes que están sentados ahí, tuvieron el privilegio de ser escogidos. No por mi persona. Por los directores, técnicos, porque ellos saben muy bien que yo no me meto, que nunca les voy a decir convocarle a juzlarnos. Porque ese es el trabajo de ellos. Nunca. Nunca le digo a los técnicos, ellos son testigos de que mi hijo sea titular, que juzlarnos juegue titular. Nunca. Y no voy a hacerlo. Porque ellos son profesionales y saben a quiénes se le voy a ir, a quiénes no, a quién convocar y a quiénes no. Sé que hubo gente, tuvimos en la sub-11, en la departamental, estuvimos 18 jugadores y tuvimos que escoger a algunos y recibirle otra vez a los hijos prodigios que se fueron porque yo sé y confié que ellos podían aportar también. Por eso le agradezco y le felicito a cada uno, porque dieron todo de sí. Un cacuarnato maratónico, en donde hemos jugado dos partidos por día y demostraron que son capaces de llegar mucho más lejos. Esto recién comienza. El bus al FIFA, en el Ato Paraná y a nivel de selecciones, estamos empezando. Ya fuimos campeones departamentales en la sub-11, vicecampeón también en la departamental. Hoy podemos decir campeón nacional en la sub-11 y vicecampeón en el primer campeonato nacional de inferiores que se hace a nivel de Fuxal FIFA. Luego prosiguieron a la entrega de medallas a todo el plantel del seleccionado paranaense de Fuxal FIFA. A depender el prestigio ganado, porque somos el gran campeón. A depender el prestigio ganado, porque somos el gran campeón. Adelante, Esmeralda, adelante, que podemos vencer al rival. Tu hinchada proclama impaciente, con el grito otro gol, otro gol. Tu hinchada proclama impaciente, con el grito otro gol. Animatrale, fuerte el aplauso, otro gol. Jario Bolí Radio, fuerte el aplauso, feliz en este canto. F Pilotias, fuerte el aplauso también a este canto. No hay rivales que aguantan los verdes, con estirpe jugamos el valor. Somos peones indomables en el campo, cuando ruge y impacta al rival. Somos peones indomables en el campo, cuando ruge y impacta al rival. Adelante, Esmeralda, adelante, qué poder hacer además. Hinchada, proplama impaciente, con el lío es un otro amor. Hinchada, proplama impaciente, con el lío es un otro amor. Adelante, Esmeralda, adelante, que podemos vencer a los demás. Hinchada, programa impaciente, con el vivo, otro amor. Hinchada, programa impaciente, con el vivo, otro amor. Hinchada, gracias a la buena familia. Miguel, el jugador, el actor de las penales. Al TEC, al DT, Richard, fuerte el aplauso. Al profesor Adolfo López, fuerte el aplauso. Le doy los corazones a los chicos. Al licenciado Ronald Brites. Primer campeonato nacional, Justal FIFA e Encarnación. 2022, Federación Paranaense, Justal FIFA. Mejor goleador, su once. Kevin, más conocido como polaco. ¡Felicidades! Mejor goleador. ¡Felicidades! 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 Sanca Nación 2022, relación Paraná de Puzal FIFA. Mejor goleador, su trece. Roque Pritzker. Roque, 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 Roque. Muy bien. Y antes de entregar esta medalla, me encanta. Y quiero felicitarles a la familia. Porque uno entra en el primer tiempo, el otro en el segundo tiempo y la mamá vibrando ahí junta en la gradería. Y eso es bueno. No sé, se imaginarán de quiénes hablo, ¿verdad? Y bueno, voy a decir, primer campeonato nacional Puzal FIFA Encarnación 2022 Federación Paranáense Puzal FIFA, Mercon Arqueros 11 Tobías Primer campeonato nacional Puzal FIFA Encarnación 2022 Federación Paranáense Puzal FIFA Mejor Arquero Suárez Sergio Armando Rebeza Cuarto de los aplausos Y alzar junto la manito arriba A la cara Mamito con la copa ¿Dónde está la copa? Ahí sus medallas Felicitaciones Que sigan cosechando éxito Culminando la noche de campeones Después de la cena De campeones Se deleitaron también También con un show musical A defender el prestigio Porque soy Y si te llevo serenata A la cara ¿Dónde está la copa? ¿Dónde está la copa? ¡Ay! ¡Ay! Dime como quieres que te quiera Que te poteceas a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que te daría cualquier cosa ¿Dime como quieres que te digas? ¿Dime como te quieres, mis amigos? Dime como quieres que te digas Ay, 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 yo no soy tan malo como te dicen por ahí Ay, 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 ay Ahí va la gloriosa Esmeralda, rimo al campo a luchar con honor